Pudo casarse en 2005 con su pareja Jesús Santos. Su carrera en el PSOE le llevó a ser nombrado secretario de Movimientos Sociales y posteriormente presidente del partido en Madrid. El 9 de junio de 2015 falleció a causa de un cáncer de páncreas que le había sido diagnosticado dos años antes. La plaza, que ahora llevará su nombre, se encuentra enclavada en un barrio chueca que se ha convertido en referente del movimiento homosexual en Madrid. Está utilizando el Ayuntamiento de Madrid el callejero con afán revanchista cambiando los nombres a las calles y a las plazas. Eduardo, ¿qué te parece? Pues a tu pregunta, evidentemente sí. Por lo que hemos podido escuchar, comparar los currículum de Vázquez de Mella y de Pedro Cerolo es sencillamente como comparar a Dios con Evo Morales. O sea, es un contrafuero, un contrabios. Vamos a ver, Vázquez de Mella, por subrayar todo lo que se ha dicho en la presentación del mismo, es el Chesterton español. Vázquez de Mella es el hombre que a finales del siglo XIX, principios del XX, estructura, vertebra todo el pensamiento español que viene de la tradición y del catolicismo y que nos conduce a eso que hoy los progres y los ignorantes llaman tercera vía, creyendo que han descubierto el Mediterráneo, la pólvora y América todo a la vez. Y en Vázquez de Mella ya descubre, vertebrando ese pensamiento que nace de la tradición española, modernizándolo a través de la filosofía cristiana, la filosofía católica, pone ese punto que acaba con la dicotomía y el enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo. A partir de Vázquez de Mella surgen las ideologías políticas, las doctrinas políticas, que en el siglo XX establecen en España eso que se llama justicia social, que la izquierda utiliza como banderín de enganche, pero que no ha practicado nunca, porque todas las grandes medidas de la justicia social en España han sido implementadas, implantadas, vertebradas, por lo que desde la izquierda se llama despectivamente la derecha. Bueno, pues todo eso se lo debemos a Vázquez de Mella. Pedro Ferolo es un hombre que no aporta nada trascendente. Vázquez de Mella es un gigante intelectual, es un gigante filosófico, es el Chesterton español, y por el contrario, Pedro Ferolo es un hombre que no aporta absolutamente nada, cero, en cuanto a trascendencia filosófica, política y social, al pensamiento occidental. Nada, cero. Pedro Ferolo ha sido un agente, bien es cierto, que es muy entusiasta y muy activo de esa operación gigantesca de ingeniería social, tóxica y disolvente, que se llama ideología de género y que fue implementada por la ONU en la conferencia de Pekín de 1995, y que se ha convertido en la nueva religión laica, cuya suma sacerdotisa es Hillary Clinton, que el otro día acaba de decir, de proclamar esa consigna atroz, pidiendo que los estados utilicen toda su fuerza coercitiva para acabar con la influencia del dogma religioso cristiano, fundamentalmente en la sociedad. La ideología de género de la que Pedro Ferolo, que es una nulidad intelectual, que no merece, por supuesto, una plaza en Madrid, ni siquiera el nombre en un tiesto de cualquier barrio de Madrid, esa ideología de género establece el matrimonio homosexual, el aborto como un derecho, como un derecho inalienable de la mujer, establece el poder del lobby gay, establece la eutanasia, la eugenesia, jibariza el papel del varón heterosexual en la familia y en la sociedad, y de eso es uno de los grandes agentes, pero nada más, porque es un peón de brega, Pedro Ferolo. Nada más.